Vamos a comenzar con este tema que se llama Contaminación Sonora Contaminación Sonora Contaminación Sonora Que es la hora de tus amigos declar Y cuando andas en esas horas que alguien te quiere ayudar Y cuando sientes que es la hora de tus amigos declar Las flores crecen sin parar, te pueden lastimar Los hombres luchan sin cesar, ya se matarán Ya no encontrabas nada más, y no encontrarás Cuando andas en esas horas, que alguien te quiere ayudar Cuando sientes que es la hora de tus amigos dejar Cuando andas en esas horas, que alguien te quiere ayudar Cuando sientes que es la hora de tus amigos dejar Gracias Gracias Harás algo por ser algo que te cegará Eres capaz, eres lo más que matará Te encuentras en un cuarto que no te deja huir Te encuentras en un cuarto y no podrás salir Yo quiero volver a crecer, quiero volver a sentir algo por la vida Yo quiero volver a correr, siento que la vida es contra para tantos Harás algo por desertar de la gloria Eres capaz, eres lo más que matará Te encuentras en un cuarto que no te deja huir Te encuentras en un cuarto y no podrás salir Yo quiero volver a crecer, quiero volver a sentir algo por la vida Yo quiero volver a correr, siento que la vida es contra para tantos ¡Gracias! 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 Este tema es para la Fundación Luis Montemurro de Niños Carentes, se llama Laberinto. Saliendo a pie, saliendo a buscar, con miedo de ver, con miedo de amar, con ganas de ir. Siempre a París, con fuerzas para tomar hasta el fin. Salimos todos para reventar, en vez de salir volvimos a entrar. Las cosas no son como las pensas, pero sin pensar. Adelante no vas a salir por ahí. Te puedes perder. No vamos de picnic, vamos a encontrar a la tierra de nadie. La libertad, no te vayas a confundir. Mucha libertad, comenzamos a subir. Salimos todos para reventar, en vez de salir volvimos a entrar. Las cosas no son como las pensas, pero sin pensar. Adelante no vas a salir por ahí. Te puedes perder. Adelante no vas a subir. Hoy quizás podré reír, él estaba en mis manos, él estaba muy lejos Hoy quizás podré salir, hoy quizás podré reír Estoy bien con Naftalín, estoy bien con Naftalín Estoy bien con Naftalín, estoy bien con Naftalín Dibujaban un papel, me reías como él Hoy quizás podré salir, hoy quizás podré reír Él estaba en mis manos, él estaba muy lejos Hoy quizás podré salir, hoy quizás podré reír Hoy va a Naftalín Fue la casa naf, fue la casa naf Fue la casa naf, fue la casa naf, fue la casa naf Fue la casa naf, fue la casa naf Fue la casa naf, fue la casa naf Fue la casa naf, fue la casa naf, fue la casa naf ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos que ir con la última canción. Esta canción se llama, Ahora llueve y va dedicada a Boris Kristoff. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!